El sonido que nos ha acompañado cada tarde a las 8 durante estas últimas semanas. Los aplausos a los sanitarios que se dejan la piel con jornadas laborales eternas y en condiciones muchas veces lamentables. Sin el material de protección adecuado, sobre todo al principio de la pandemia. 50.000, no. Esa es la cifra de sanitarios contagiados en nuestro país. Y hoy, que había debate sobre si este domingo debíamos poner fin con un aplauso ensordecedor antes de que esta costumbre desaparezca por agotamiento, hoy queremos escucharles a ellos. Hoy, donde siguen igual de exhaustos y con la esperanza de que esos aplausos cristalicen en políticas. En políticas que les permitan realizar su trabajo dignamente. Son las 8, las 7 en Canarias. Son las 8, las 7 en Canarias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.